... Estas imágenes corresponden al tráiler del documental realizado por el periodista Pedro Cubiles... ...que lleva por nombre Un viaje al corazón... ...donde aborda la precaria situación de los niños de Nepal... ...y la importante labor que está llevando a cabo la ONG Canaria EducaNepal. Hombre, yo creo que se ha reflejado bastante bien la idea que teníamos un poco... ...que era contar la realidad que sucede allí en Getauda, en el sur de Nepal... ...donde EducaNepal tiene su base de operaciones. Y de lo que se trata un poco es de eso, de abrir corazones, de llegar al corazón... ...de que hay un huequito para la esperanza, un huequito para la solidaridad... ...y que todos esos niños, todas esas niñas pueden seguir teniendo el apoyo con el que cuentan actualmente. Cubiles quiso reflejar el excelente trabajo de EducaNepal y propagar así sus principales objetivos. Pues el valor que tienen estas imágenes es el poder mostrar el día a día allá en Nepal... ...la zona donde estamos trabajando, por qué estamos en Nepal... ...y aprovecharlo pues mostrando la visita de unos alumnos del Instituto aquí de Yaisa... ...y de Aristides Moreno, pues el valor que tiene eso es increíble porque poder ver a los niños... ...ponerles cara, ver sus sonrisas y ver la labor tan grande que estamos haciendo allá... ...para nosotros es un tesoro poder acercar esto a Canarias. Nuestra misión principal es prevenir el tráfico de niños y la explotación laboral de niños... ...en la zona rural donde estamos trabajando. Y la situación ahora mismo, después del terremoto que hubo en abril... ...estuvimos dos meses repartiendo ayuda de emergencia... ...y ahora mismo estamos en tareas de reconstrucción, escuelas que se han venido abajo y casas... ...y espero que este documental pues sirva para mostrar esos pueblos donde estamos trabajando... ...y las necesidades que hay ahora de reconstrucción allá en Nepal. Uno de los protagonistas del documental, además de los niños del Instituto de Yaisa... ...que viajaron hasta el lugar, es el cantautor gran canario Aristides Moreno. Mi función en este caso es hacer llegar al mayor número de público posible... ...soy una especie de divulgador de la acción de Duque Nepal, ¿no? Y entonces, pues bueno, el viaje fue brutal, precioso... ...y está muy bien captado con las imágenes de Pedro... ...y bueno, es ver el día a día, ¿no? De cómo funciona aquello allá, cuáles son las necesidades básicas... ...no existen porque está por debajo de lo básico... ...sino cuáles son las necesidades de subsistencia y de sostener, ¿no? Todos aquellos que quieran ver el documental El viaje al corazón... ...o que quieran conocer más sobre la labor de Duque Nepal... ...pueden acudir esta tarde a las 8 al Teatro de San Bartolomé... ...donde se proyectará este trabajo... ...y que contará con la participación de sus principales promotores.